El presidente del Senado, Martí Batres, Morena, lanzó en redes el Almohadilla Tupper Chayenge, para continuar llevando comida de su casa y no cargarla al erario de la Cámara Alta. Almohadilla Tupper Chayenge, el presidente del Senado, Martí Batres, invitó a los legisladores a pegarse al plan de austeridad y a practicar el Tupper Challenge, pic.twitter.com barra exidoskex, ciudad21.2, arroba ciudad212, 11 de septiembre de 2018. Este es el Tupperware que me ha acompañado en los últimos años, dice en un video que compartió en redes sociales, y mostró que llevaba uvas y quesadillas para comer. La semana pasada, Batres pidió a los senadores de su bancada que no carguen su comida al erario y que lleven comida de su casa para cumplir con la austeridad que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca. El video le generó al senador tanto críticas como alabanzas. Aquí, dándole seguimiento a la Almohadilla Tupper Chayenge. No cargaré al Senado de la República el coste de ninguna de mis comidas, escribió. No.